Bueno, y el ser humano es tan pequeño, aunque esté hecho a la imagen y semejanza de Dios, y esta canción de Cesario Gavarain, que ya lo he subido al teclado, pues dice así, también la hemos cantado desde chiquitinas, por ahí cuando vamos en grupos, el día del niño y todo, y dice... Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande el solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeño el mundo es, sube hasta el cielo y lo verás. Si tengo un joven de cristal, que con cariño y que ruido, sube hasta el cielo y lo verás. Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios, queriase como Dios, soñaba ser como Dios. Muchas veces el hombre soñaba y se respetó, pues grande el solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeño el mundo es, sube hasta el cielo y lo verás. Como un joven de cristal, que con cariño y que ruido, sube hasta el cielo y lo verás. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeño el mundo es, sube hasta el cielo y lo verás. Como un joven de cristal, que con cariño y que ruido, sube hasta el cielo y lo verás. Un besazo, es muy fácil de tocar, ¿eh?